Sí, con un nuevo repertorio, nuevos cuentos, temas por estrenar de mi nuevo disco que viene, así que todo nuevo. No, no todo, una parte, una parte nueva. Contanos lo que haces, Marcos. Ah, yo hago música y cuentos afros, ¿no? O sea, trabajo básicamente la memoria cultural de pueblos afrodescendientes, incluyendo los afros argentinos, y lo incorporo en el repertorio para los chicos. O sea, la idea es que los niños puedan tener ideas de que existen en este mundo otros mundos que también tienen música, cuentos, historias, ternuras, enojos, alegrías, y eso a mí me parece lindo, que los niños empiecen a construirse en las diversidades, ¿no? Marcos, ¿cuándo es la primera presentación? Este sábado, este sábado a las 20 y 30, es entrada libre a la gorra, consciente y amorosa, ¿verdad? Así que pueden ir. Y es un espectáculo para la familia, o sea que, en realidad, trabajando con los niños, pero con los niños, con los padres, los abuelos, ¿no? Así que pueden ir en familia y está bueno. ¿Es la primera vez que te presentas en temporada, en Carlos Paz? En temporada, sí, pero he hecho antes otras cosas en la copia, es más, soy docente allí, pero ahora es la primera vez que hago, digamos, en la temporada, ¿no? He inscrito dentro de la temporada, que me parece más lindo, que Carlos Paz comience a tener cosas, para los chicos, diversas, distintas, donde los papás puedan tener opciones, ¿no? De llevar a los niños. Marcos, mencionabas recién que se viene algo nuevo, ¿y qué se trata eso? Es un disco que está vinculado a la naturaleza. Canciones sobre el agua, canciones sobre el fuego, el viento, incendios forestales, también cuentos vinculados a la medicina tradicional, de brujas y curanderas y duendes, y también cuentos sobre hombres gigantes que tomaban mate en este instrumento y que después nos volvimos chiquitos porque ya no comemos sano. ¿Eso es un instrumento hecho de...? Sí, de mate, de calabaza de mate y que sirve justamente para contar esos cuentos mágicos, que me va a parecer lindo que los papás lo puedan disfrutar porque tiene que ver con la magia, la historia, un espectáculo interactivo de juegos, canciones, los papás salen bailando alrededor del tambor, así que está bueno, creo. Muchísimas gracias. No, no, gracias a ti más bien y vamos a tener otras funciones después en febrero quizás en el risuto estamos viendo las fechas y todo esto lo estamos haciendo gracias al acompañamiento de nuestros cumpas de ¿Qué hacemos más? una productora dedicada a la cultura infantil, así que les agradezco a través de este medio a mi amiga Sol Castro por eso.